Tiene una trayectoria de más de 25 años en el rubro. En 1994 abrió su propia clínica de cirugía plástica. Hoy divide su tiempo entre España y Chile, donde vuelve cada cierto tiempo para atender a sus cerca de 15.000 pacientes. Está con nosotros el cirujano plástico Héctor Valdés para profundizar en este tema. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por invitarme, doctor. Muy bien, gracias. Doctor, como comentábamos, usted ha sido uno de los precursores de la cirugía plástica en nuestro país. ¿Cómo ha evolucionado esta especialidad en Chile? Mira, la verdad es que ha evolucionado, yo diría, de una forma muy acelerada con las ventajas y con las desventajas que también tiene esto. Porque, por una parte, siento que se ha popularizado muchísimo, siguiendo una tendencia mundial y siguiendo que en Chile hay una economía también que la gente y la familia se permiten tener este gasto que hasta hace 20 años atrás era una excepción. Hoy día es casi, yo creo que un rubro que está cerca de ponerse casi en la cesta del IPC, ya, porque la verdad es que es un gasto que la familia es prácticamente, una gran mayoría de las familias contempla. Hay ventajas, obviamente hay beneficios respecto a, digamos, un sentirse mejor, un sentirse cómodo, pero también, desafortunadamente, también hay abusos, abusos en todo sentido, en el sentido también de buscar a veces imágenes si el paciente no está debidamente asesorado o porque solicita cirugías que a veces no están indicadas y el cirujano no sabe decirle no. Vemos que hay muchas personas con resultados que, finalmente, el resultado estético puede crear una disarmonía y, finalmente, el paciente es conforme porque no tuvo un buen consejo. Yo creo que debe primar el consejo médico antes que la economía. ¿Y qué ha pasado también con esta masificación que se ha transformado en un mercado? ¿Cómo lo ve que puede ser positivo porque hay mayor acceso, pero también es riesgoso en el que quizás las personas están accediendo más por el precio y ponen en riesgo su vida o también los resultados porque se someten quizás a personas que no están autorizadas o en lugares que tampoco están equipados? Sí, desafortunadamente es verdad que en Chile yo creo que yo achaco uno de los grandes errores un poco en que la transformación de la medicina en un mercado, te digo, no solo en esta especialidad, obedece a que hasta hace algunos años atrás estaba prohibido por el Colegio de Médicos hacerse publicidad. Los médicos no hacíamos, ninguno hacía publicidad y hoy día, afortunadamente, todavía hay muchísimos médicos que continuamos sin hacer publicidad pagada, directa en la prensa y entonces antes era un boca a boca, una persona en cualquier especialidad iba por una recomendación de un familiar o de otro médico, eso era el boca a boca, el boca a boca ya existe cada vez menos en Chile yo diría que mínimo. Entonces hoy día el mercado, la economía de mercado que tenemos, finalmente privilegia a los consorcios más poderosos, la gente que ha servido de una política económica mejor en el rubro y no necesariamente un mejor servicio. Eso ha pasado lo que hacemos bastante bien en las farmacias como desaparecieron todas las pequeñas farmacias de barrio, ahora son dos o tres grandes cadenas hemos sabido de los problemas y los grandes trastornos que significaban tener dos o tres cadenas después a veces acuerdos de precios que han sido bastante comunes entonces finalmente la medicina definitivamente es una lástima que ojalá se pudiese retroceder y se pudiese volver a prohibir un poco el anuncio porque eso es lo que ha tergiversado entonces las personas y la población ve a veces anuncios de resultados y de cambios maravillosos en todo sentido, pero es algo comercial, no es algo, no es la realidad ni es la gran mayoría de los casos y entonces finalmente la gente va a un sitio porque ve una publicidad y no una recomendación de otro especialista apropiado. ¿Y hoy día mueren personas que se sometieron a una cirugía estética y hubo un mal resultado o quizás que no estaba equipado como lo decían? Por supuesto y eso siempre hay que advertir sobre el paciente el paciente no quiere riesgos ya y el médico y el cirujano es el primero que tiene que efectivamente cuidar y proteger a su paciente para que no se someta a ese riesgo pero desafortunadamente se viola este elemento esencial en el paciente que es primero respetar y rescatar su vida. Entonces vemos que por ejemplo todos sabemos que la cirugía en general cualquiera que sea aumenta los riesgos proporcionalmente al tiempo quirúrgico y yo a diario tengo pacientes que quieren hacerse de todo literalmente y que tienen oferta de otras opciones me dijeron en el otro sitio me dijeron que me decían todo cuando tú reduces la cirugía y dicen mira la verdad es que vamos a hacer una cirugía o dos el mayor de los casos yo no te puedo hacer todo esto porque nos vamos a ir a 5 horas de cirugía o 6 o 7 u 8 y eso produce algunos, es como un politraumatizar es como que atropellaran a la persona, la verdad es que de una forma quirúrgica literalmente es tanta la magnitud de la reparación biológica orgánica en su sistema que el organismo se agota literalmente y a veces entra en un choque hemodinámico y en algunas alteraciones que pueden significar un riesgo serio y terminar finalmente en muerte, han habido, bueno la verdad es que se manejan en muchísimos casos, se silencian, se manejan los medios, las propias clínicas están interesadas en que esto no se dé a la luz por supuesto y entonces efectivamente ahí vemos el elemento comercial, es triste, en este año en Chile han habido ya algunas muertes por cirugía plástica por las consecuencias de, digamos, de post quirúrgicas eso se maneja de forma informal en el ambiente médico pero efectivamente obedecen, por eso es que debemos ser cuidadosos el paciente me pregunta, ¿me puedo morir? por supuesto, pero tenemos que ayudarte entrar con un paciente quirófano en perfectas condiciones bien analizado, con un equipo médico competente en un sistema clínico que tenga todos los recursos para poder sacar adelante un paciente y reducir el tiempo quirúrgico un paciente no puede operarse 6, 7, 8 horas por una cirugía electiva o estética ya salvo que sea una urgencia o alguna otra índole porque aumenta el riesgo en su vida y eso desafortunadamente se está violando en esta especialidad y hoy día, ¿cómo somos los chilenos? quizás también respecto al mundo, usted que está en España ¿somos todavía más cautelosos con la cirugía plástica? ¿o ya estamos dando ese paso? definitivamente somos mucho menos el paciente europeo está más informado yo creo que el gran mérito de este tipo de programas es justamente eso, informar al paciente yo creo que el paciente en Europa está informado no hay esta masificación a estos niveles que estamos viendo en Chile con múltiples programas finalmente prácticamente publicitarios de la especialidad en la cual me parecen fantásticos, estupendos informar a la gente pero estamos mostrando solo el lado positivo entonces el paciente no está escogiendo el paciente tiene que saber elegir entonces informamos, informamos de todos los aspectos positivos pero informamos también de la parte negativa que tenemos en el, digamos que ofrece la cirugía plástica a veces hay casos en que el paciente puede tener una ciclación inapropiada el paciente puede hacer un queloide el paciente puede, que si va a tener una alteración en algún tejido, hacer un hematoma tener que a veces en algunos casos necesitar una reintervención y eso en general no existe ningún catálogo yo no he visto prácticamente en ninguna clínica un catálogo en la cual se le cuente que efectivamente los aspectos negativos que puede ser entonces cuando a una persona solamente se le cuenta que se va a ver más joven o que va a tener un busto más levantado o que va a tener más cintura un busto más bonita bueno, por supuesto y no se comenta las alternativas un poco riesgosas o negativas que puede tener y la verdad es que se está cometiendo un acto de mala fe porque no se está informando a la persona que va a tener la elección apropiadamente esto que lo vemos en otros rubros en los rubros comerciales en la banca a veces en una compañía comercial donde dicen que siempre la letra chica efectivamente o no existe o es muy pequeña y no se lee bien todas las advertencias la verdad es que la gente no las lee desafortunadamente la letra chica en medicina y en esta especialidad también en cirugía plástica también existe o a veces simplemente no se pone yo creo que tenemos que hacer hincapié en que aquí en cirugía plástica también existe una letra chica y que tenemos que agrandarla para que quede muy claro y el paciente elija ¿cuál es ese catálogo un poco que tiene que seguir el paciente cuando va a consultar antes de someterse a una cirugía plástica? primero, idealmente informarse lo primero es no ir por un programa directamente porque vive una cirugía o un resultado de un antes y un después en un catálogo o en un elemento comercial o en un llamado o en una oferta que hoy día ya vemos incluso ofertas por internet mailing de ofertas, etc. y lo ideal es que conozca a alguien o sea, rescatar la recomendación médica o sea, alguien una prima un familiar un hijo alguien un vecino un conocido un amigo que haya tenido una experiencia en esta especialidad porque finalmente es una especialidad de la cual se comenta mucho todo el mundo habla un poco la cirugía plástica la cirugía estética o en Chile a diferencia en Europa es un tema social y común bien, dado que afortunadamente tenemos esta facilidad puedes preguntar bien, ¿con quién te operaste? cuéntame un poco ¿cómo te fue? ¿cómo te atendieron? ¿estás contento? ¿cómo fue tu cicatriz? ¿te recuperaste en el tiempo que te contaron? ¿qué has te satisfecho con lo que pediste? es un poco eso yo creo que tenemos que rescatar un poco la recomendación del boca a boca preguntarle a su médico preguntarle a su ginecólogo a su pediatra a su médico cabecera a su internista todo esto entonces armar un poco una mejor opinión no desquitar el impulso el impulso comercial que estamos acostumbrados los chilenos que parece que nos han adaptado un poco en esta economía de mercado que vivimos en este país a hacer una sociedad consumista y de impulso nosotros vemos una ropa una camisa y un par de zapatos sin necesitarlo porque estoy seguro que en los armarios en Chile todos tenemos más ropa y más elementos de los que realmente necesitamos y cuando analizamos cuántas veces te has puesto una determinada prenda al año a veces es mínimo y sin necesidad lo estamos trasladando a otras actividades y uno es la medicina y como esta especialidad tiene ese carácter un poco lúdico un poco de mejoría o de bienestar entre comillas entonces vemos una publicidad y la queremos comprar de forma impulsiva yo creo que tenemos que reflexionar un poco pensar un poco más no partir corriendo hacerse un retoque un relleno y entonces ahí es donde está el riesgo tenemos que aconsejar a los chilenos de pensar un poco más y dejar de ser impulsivos con este tipo de decisiones Doctor, muchas gracias por acompañarnos nosotros damos por finalizado este especial de cirugía estética pero quédese con toda la sintonía de CNN Chile hasta pronto